¡Hola amigos! Yo soy Reg y bienvenidos una vez más a un nuevo video. Y pues sí, ya arrancamos la temporada más bonita, más increíble, más hermosa, más brillante de todo el año. Y pues sí, te enseño a hacer unas nochebuenas de cartón para que decores ya sea tu casa, tu escuela, tu oficina, el lugar que tú quieras. Es una manualidad súper fácil de hacer y con materiales que tienes a la mano, así que vamos a ver cómo se hace. Los materiales que necesitáramos son... Tubos de papel, sí, esos del papel de baño. Un plato de charola. Resistol, silicón, pinceles, diamantina, tijeras, regla y una pluma. Comenzaremos por doblar todos nuestros tubos a la mitad, para después marcar centímetro por centímetro. Una vez ya marcados todos los tubos, comenzaremos a cortar de acuerdo a la línea. Una vez que ya tenemos suficientes, vamos a comenzar a pegarlos con ayuda del silicón. Solamente los iremos uniendo de un solo lado, hasta formar una flor. Después vamos a tomar dos más y estos los vamos a doblar a la mitad, simulando las hojas de la nochebuena. Una vez que ya tenemos armada nuestra flor, tomaremos pegamento y la cubriremos completamente. Bueno, yo me ayudé de un plato o de una charola, para poder así cubrir más fácilmente la flor, al momento de poner la diamantina. Dejaremos secar aproximadamente 10 minutos. Y pues así es amigos, como nos habrá quedado. En verdad es una idea muy sencilla de hacer, sobre todo que la puedes hacer de los colores que más te gusten. Y ya sea que la pegues en tu ventana, en tu cuarto, en la sala o simplemente que los colgues en el arbolito de navidad. Y bien amigos, espero que te haya gustado esta sencillísima idea. Y espero me regales un like y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Reg, cuídate mucho. Bye bye. Bye bye.